Welcome a como está todo el mundo este es gaming is still life yo soy Richard y yo hoy voy a hablarles de si ustedes están pensando en comprar el oculus rift o uno de los sistemas de windows mix reality para vr no yo tenía este sistema desde noviembre a 9 que lo pedí pero no me llegó hasta como para el 21 23 por ahí me llegó yo lo tengo desde ese tiempo y ahora sí les puedo decir un poco de las cosas que yo he visto con usarlo todos los días para mi canal al probar yo qué pienso ahora de esto que si yo cambio a la mente o si me parece antes mejor entonces este me acabó yo lo vi aquí cerca de mí para la venta en un aviso por 300 dólares por el sistema viejo de este que venía con un control así de todas maneras estaba buscando por uno de estos y estos valen como 50 dólares y también viene con algo para conectarlo a la computadora para que tenga sin cables pero viene con un cable también entonces yo lo compré pero lo único que no viene es con estos y esto se llaman el touch no normalmente este sistema le vale como 400 dólares y viene con dos sensores que usted tiene que poner que son cámaras por lo que solamente ven las lucecitas que alumbran el casco que tiene un montón de lucecitas y eso es también primero que todo le va a decir los controles se llaman touch valen 100 dólares y vienen con una cámara los mejores controles que hay enviar simplemente no hay nada mejor que controles esto lo único es que cuando primero llegó yo compré que tenía un sensor y él estaba hecho solamente el sensor para ver el casco primero que todo le va a decir que la resolución en este comparado a estos no es nada igual este es 1080p y 1080p no se va a ver como usted ve en el televisor 1080p 1080p en vr se ve bajito todo se ve menos se ve un poquito más glorioso por todas maneras cuando usted está en lo caliente jugando a una no mira no no para de mirar eso porque es más el sentimiento de estar adentro del vr entonces si usted va a coger este sistema tiene que coger otro sensor porque lo que pasa es con dos sensores cuando usted le empieza a dar la espalda porque no se da cuenta ahí le empieza a decir en la pantalla el tracking se está yendo el tracking se está yendo y eso cuando uno está jugando en lo último que usted quiere ver en ese sistema eso no pasa porque en ese sistema usted todo lo que necesita es el casco y los dos controles porque estos y lo que hacen es que cogen como un mapa de tu cuarto entonces si usted tiene ahí él ve una puerta él ve un cuadro una una mesa aquí o los dos simple el cuarto es más o menos seguía por eso el seco no primero lo conecta usted lo puede ponerlos los límites de tu cuarto y él se recuerda entonces con eso él usa estas dos cámaras que tiene enfrente para usted poder mover en ese espacio sin tener que poner sensores esto es mucho mejor muchos de los juegos se ven mucho más lindos con esto se ven más nítido los colores más puros más los rojos más rojos y los negros más negros ahorita están este es el samsung ahora sí este es más el más costoso de todos los windows mix reality sistemas si usted quiere una cosa que sea más ahorita están vendiendo como a 199 250 por ahí los otros cascos que hicieron que de todas maneras son buenos son a 1400 líneas de resolución de 1600 un poquito más pero también son el bueno por ese precio y se está pensando enviar y si no quiere poner los otros sensores porque en este de verdad todo lo que usted necesita es el htmi y uno de los usb 3.0 aunque usted tenga eso eso es todo lo que usted necesita para correr de esto la una de las cosas que me han buscado de detener es las diferencias del peso son grandísimas esto es mucho más liviano la única cosa es que éste tiene aquí como como un cuero un cuero pero falso qué es más fácil para uno limpiar pero que si usted siente el mío aquí de aquí todavía tiene harto se ve como esponjoso todavía por aquí en la mitad de tanto de estar contra mi cabeza ese peso a cada rato ya se le fue el colchón ya no tiene como tenía antes me provoca uno de estos días destaparle esto quitárselo y tratar de ponerle algo con más como algo como una gelatina o algo más porque vea ya perdió la forma ya perdió la forma aquí a otro malo que no me gustaron de estos es que estos a veces si usted lo pone esta parte entre más para arriba se pone esta parte de atrás del casco esto más le llega con otros ojos más aquí abajo porque el casco se mueve así entre más para arriba le llega a estos lentes más cerca a los ojos pero el único problema de eso es que estas veces no llegan la distancia que es para cubrir la oreja ve y en estos parece como si le dieron más distancia porque eso si cubren la oreja muy fácil y en estos lo único que no me gustaba es que aquí esto es como se empapa más con el sudor bueno se lo pueden uno quitar y ponerle a otros me imagino que parece que es fácil para quitarlo yo no lo ha hecho todavía pero eso lo que le estoy diciendo si se ponen como húmedos a otra cosa que ha visto en este es que cuando primero yo no empiezo en este yo necesito los anteojos más que en este porque la resolución es mejor en este entonces yo para leer cosas casi no necesito mis anteojos pero en este si de verdad los necesito cada rato yo pedí los lentes que me había leon 100 dólares que se ponen con la receta de uno pues no me han llegado todavía yo ya tengo los tres sensores pero tuve que pedir el cable de extensión que tenga la electricidad y tuve que pedir otros dos cosas para colgar los sensores más plata de todas maneras uno tiene que quedarle cómodo no otra cosa este siempre va a estar amarrado está amarrado mis sensores este no se va a ir de este cuarto muy fácil este y otro lo que tengo que hacer es desconectarlo llevar los controles me voy para una casa de un amigo pongo el software y pum lo puedo tener en el yo quiera cuando me llegue a mi laptop yo pedí una tableta que va a llegar voy a hacer otro vídeo ojalá en español y vamos a ver depende de cómo va este vídeo y si más gente me parece que están interesados en información de billar en este canal porque yo hago muchas comparaciones de el oculus rift y el windows mix reality para la gente que todavía están pensando hay muchos juegos que trabajan por este que no trabajan por este y hay muchos que trabajan por este casco y no trabajan por esto entonces eso tiene que hacerlo juego por juego poquito a poco entonces vamos a ver si ustedes quieren soportar este canal de me likes entre más la que yo veo yo veo que hay interés yo sigo haciendo el canal en español y tengo más programas para ustedes para mirar si tienen preguntas yo con mucho gusto le respondo y ahí voy a poner en la descripción el email por si tienen que preguntarme algo yo con mucho gracias le ayudo mi español no es perfecto pero yo le puedo comunicar con usted lo necesario muchas gracias y tenga una buena noche